Estamos en vivo. Ok, vamos a ver si ya estamos. Ok, ya estamos en vivo. Bueno, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por estar en sintonía de Problemas Técnicos. Hoy vamos a tener un análisis de elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones con el licenciado Carlos Manuel Bezares, marroquín, que es abogado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Carlos tiene una maestría en Derecho Constitucional por la misma universidad. Es analista político y social y también es asesor legal en diversos temas de interés comunitario y nacional. También, pues, este Carlos es asesor legal y es consultor en redacción de anteproyectos de ley y reglamentos. Ha sido también consultor e investigador en temas de derechos humanos. Carlos fue miembro fundador del Partido Movimiento Nueva República, MNR, secretario del Movimiento de Movimientos Sociales, Comité Ejecutivo Nacional Provisional. También es secretario de Formación Política e integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Nueva República y también candidato a diputado por el listado nacional por el MNR. Buenas noches, Carlos. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, aquí, mirad, viendo todo lo que está ocurriendo en el país, la cosa seria, lo que está pasando. Y en medio de eso, lo que nos está sucediendo con la corte. Pues, sí, sí, realmente, bueno, quisiéramos como poner un poco en contexto cómo está la situación. Yo creo que para todos es un poco complicado entender qué es lo que está pasando políticamente en estos momentos. Tenemos una crisis, una pandemia que nos está absorbiendo buena parte del tiempo, pero también se están dando estas situaciones. Y para poner en contexto a la gente que nos sintoniza y sabemos que es un poco complicado entender, vamos a explicar más o menos cómo está la cosa. En el 2014, las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, que ya conocen que es del Ministerio Público, permitieron identificar a redes gremiales de abogados con la intención de influir en la elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Y también la Corte de Apelaciones. El caso se conoció como Comisiones Paralelas 2014 y demostró cómo las comisiones de postulación habían sido también pues cooptadas por agentes externos que responden a intereses políticos y económicos particulares que ya conocemos. En el 2019 se inició el proceso de elección de estas altas cortes y desde el principio varias organizaciones sociales denunciaron irregularidades y la amenaza también de estructuras paralelas que buscaban interferir. En varias ocasiones intervino la Corte de Constitucionalidad para... perdón, en varias ocasiones sí hubo una intervención por parte de la Corte de Constitucionalidad para garantizar esa legalidad de las actuaciones, tanto del Congreso de la República como de las propias comisiones de postulación y todos los gremios que se integran, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa en el 2020? La presentación del caso Comisiones Paralelas 2020 por la misma Fiscalía de la FECI señaló a políticos, candidatos, magistrados y también integrantes de comisiones de postulación y magistrados del organismo judicial de reunirse con Gustavo Alejos Cambra, que, pues ustedes recordarán que Gustavo Alejos es acusado por varios casos de corrupción con la intención de manipular estas actuaciones y votaciones en las comisiones de postulación para la Corte Suprema de Justicia y también para la Corte de Apelaciones. Los señalamientos causaron una gran crisis que involucra a distintos actores y hasta la fecha la elección sigue sin realizarse cuando este debió haberse dado en el 2019, ¿verdad? Entonces la CICIG dio un informe denominado Captura del Estado y planteó porciones del Estado que han sido capturadas por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y en este mismo análisis señaló al OJ que no era una excepción y también argumentó que las investigaciones realizadas por el MP y la CICIG demostraron que el sistema de justicia sí es objeto de una disputa por parte de estas estructuras criminales con el único interés de garantizarse impunidad. En este informe se identificó a redes que operan dentro y fuera del sistema de justicia para influir en esta toma de decisiones. Y sobre este tema que conversamos esta noche con el abogado constitucionalista, pues Carlos Besares Marroquín, queremos preguntarle que él es experto en este tema y además es tercero interesado en esta causa. Pues, Carlos, ¿cuál es tu lectura de esta crisis provocada por estos actores interesados en elegir a candidatos con calidades éticas y morales en cuestión? A ver, yo creo que el tema es en este punto que Gustavo Alex tuvo una serie de reuniones con diputados, comisionados, magistrados y candidatos a magistrados. Cuando la comisión de postulación envió la lista de los 284 candidatos a cortes de salas de apelaciones y 26 candidatos para la Corte Suprema de Justicia, una semana después de enviarlo al Congreso de la República, la FECI da como resultado de una investigación emergente, existieron estas reuniones. Entonces, por lo tanto, Gustavo Alex logró incidir en el proceso de selección de candidatos. ¿Qué es lo escandaloso del tema? Lo escandaloso del tema es que Gustavo Alex está sindicado en varias causas penales por casos de cooptación del Estado. ¿Qué es la cooptación del Estado? Es el proceso mediante el cual grupos paralelos van copando o van penetrando instituciones públicas en favor de mantener un manto de impunidad a sus acciones, ya sea de corrupción, tráfico de influencias, u otras comisiones delictivas para, digamos, mantener un estatus quo. A este proceso es a lo que llamamos cooptación del Estado. Entonces, lo escandaloso resulta ser que un sindicado de estos casos ha incidido en la selección de los candidatos y, por lo tanto, digamos, ha escogido los jueces que van a tener su caso en las manos. De esta cuenta, el propio Ministerio Público hace una acción constitucional de amparo. De este amparo sale una sentencia bastante grande la cual efectivamente lo que expone es por qué para el Estado y para la subsistencia de la democracia es tan importante que no exista este proceso de cooptación y este proceso de captura del Poder Judicial. Porque recordemos que sin el Poder Judicial los otros dos poderes se encuentran sin contrapeso. Es decir, lo que contrapesa realmente al legislativo y al ejecutivo es el judicial. Es el hecho que frente a la ley todos los ciudadanos somos iguales ante ella y, por lo tanto, si estamos en descontento de lo que están haciendo los políticos podemos recurrir a los tribunales de justicia a pedir que los jueces intervengan para ponerle freno a cualquier tipo de abuso de parte de los políticos. Ese contrapeso cuando se encuentra capturado no se da ese juego democrático y, por lo tanto, son poderes sin límite alguno. ¿Por qué no existe un juez que les ponga freno y, por lo tanto, viven haciendo, digamos, los procesos de compras sobrevaloradas, de, por ejemplo, el caso La Línea, que es una defraudación estatal o el pago de comisiones para que las empresas logren recibir sus pagos. Entonces, toda esa serie de casos que vimos con la CICIG no serían posibles sin un organismo judicial independiente. Todo esto lo razonó la Corte de Constitucionalidad y, a partir de eso, lo que dicta la sentencia es que el Ministerio Público haga un informe más detallado que su presentación, por supuesto, en la cual informe a los diputados y que finalizada su investigación la envíe, la remita a la Junta Directiva del Congreso y la Junta Directiva del Congreso tendría 24 horas para entregarle por escrito y de manera digital a los diputados este informe y ellos tendrían, a partir de ese envío, un plazo de 20 días para poder estudiar todo el informe que hay que decir que el informe es bastante grande. Es una investigación completa donde se encuentran las votaciones, los cruces de llamadas, los mensajes de texto, las fotografías de las visitas. O sea, en pocas palabras, es bastante completa y los diputados conocen quiénes fueron a esas reuniones, quienes mantuvieron mensajes de texto y quienes llamaron por teléfono a Gustavo Alejos. Y pueden cruzar, además, la información con cómo fueron las votaciones y qué comisionados votaron más de dos o tres comisionados a favor de un magistrado. O sea, toda esta información está en ese informe que, como dije, es bastante extenso. ¿Tendrían 20 días para estudiar? Disculpa, perdón que te interrumpa, pero nos explicaste sobre el tema del Estado cooptado, pero ¿cuáles son los sectores que están involucrados en esta cooptación del Estado? Mira, los sectores son tan diversos. O sea, hay sectores políticos, hay sectores económicos, hay sectores que se encuentran ligados al conflicto armado. O sea, son demasiado diversos y, digamos, para poderlos homogenizar, el movimiento social los llamó el pacto de corruptos. pero en realidad ese paraguas, digamos, como que engloba una serie de actores que de una o de otra forma están ligados a estos casos de corrupción. Por ejemplo, partidos políticos que salieron señalados de financiamiento electoral ilícito o diputados que están señalados pero por el derecho al antejuicio no han llegado ni siquiera a una primera declaración por comisiones para cobrar impuestos o para reducir impuestos, por ejemplo, que es un caso. O bien para facilitar que el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas les pagara a los constructores, que es el caso de constructores, donde hay diputados involucrados. son los que cooptan el Estado porque tienen interés para mantener un alto impuesto. termino con lo del informe. Una vez estudiado, la Junta Directiva tenía cinco días para convocar a Pleno para elegir a los magistrados y en lugar de elegir magistrados se da una estrategia, digamos, de retardo donde se discute el procedimiento y se aprueba este procedimiento. Y en este ínterim, la Corte Suprema de Justicia conoce de un antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que ha interpuesto una querella un candidato que no se encontraba señalado, hay que decirlo de paso, y este dice a mí me causa agravio que la Corte de Constitucionalidad haya ordenado al Ministerio Público hacer un informe de los candidatos comisionados y toda la red de Gustavo Alejos. Esta es la denuncia en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y aquí surge la primera pregunta. O sea, qué agravio hay de que la sociedad guatemalteca se entere de que unos delincuentes vengan y copten en el Estado y especialmente las Cortes de Justicia. ¿Qué agravio puede ser este? Solo se puede entender a la luz de los intereses de la cooptación del Estado. Claro que les causa agravio a estos sectores que se descubra la suciedad con la que han manejado el Estado de Guatemala. por supuesto que les va a causar agravio y van a rasgarse las vestiduras y hablar de el principio de inocencia cuando en realidad lo que le están robando es el futuro a los guatemaltecos. Lo que nos están robando es la salud pública en esta crisis lo que estamos viviendo en la falta de hospitales es debido a esa corrupción rampante del Estado donde nos han robado los impuestos a partir de un manto de impunidad donde los jueces no los persiguen y por supuesto ¿quién le paga el pato? La población muriéndose muriéndose por una falta de servicios de salud de calidad. Nuestro país por supuesto tiene grandes problemas económicos pero aún con los grandes problemas económicos tenemos despejo a Costa Rica que se ha invertido en salud pública y tiene mucho mejores tifras que nosotros en el combate a la pandemia. bueno y en este punto entonces los magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia se inhiben porque dicen yo tengo interés directo o los conozco bueno y entonces empieza una serie de procedimientos de inhibitoria y aquí hay un mal procedimiento porque por cada una de las magistraturas se tuvieron que hacer sorteos y entonces en total tendrían que haber 72 inhibitorias ¿no? sin embargo hay 48 y entonces hay un procedimiento que debían haber votado que son 13 pero sería muy complicado explicarte por qué tendría a ver voy a explicar ese tema pero esto es súper complicado si no me lo comprendes va a ser más difícil todavía son 13 magistraturas cada una digamos es independiente a la otra entonces si yo soy magistrado uno y me inhibo primero los magistrados presidentes del departamento de Guatemala se tienen que inhibir completamente para poderle dar paso a los presidentes de los departamentos cuando terminan esas inhibitorias si todos se inhibieron y nadie quiere llegar a esa magistratura uno se empieza por los vocales uno del departamento de Guatemala y se va a los vocales dos de los vocales uno del departamento de Guatemala de los demás departamentos sin ninguno de los vocales uno aceptó sin ninguno de ellos acepta se va entonces a los vocales dos y así sucesivamente ese mismo procedimiento se tiene que hacer por cada una de las trece magistraturas no sé si quedó claro ahí sí claro claro es un proceso para inhibirse ¿verdad? claro porque cada una de las magistraturas es autónoma de la otra entonces no el sorteo que fue de la uno no aplica para la dos sino que otra vez tenemos que empezar por los presidentes del departamento de Guatemala y así sucesivamente hasta llegar hasta la última de las trece magistraturas entonces el problema cuál es que hay muchos de los firmantes que son vocales dos entonces es inexplicable cómo llegó a manos de un vocal dos cuando no se llevó todo el procedimiento desde los presidentes del departamento de Guatemala los presidentes del resto de departamentos los vocales primeros del departamento de Guatemala los vocales del resto de los departamentos hasta llegar al sorteo de los vocales dos dicho esto el problema este es el vicio que señaló tanto Fundación Mirna Mac como la Procuraduría de los Derechos Humanos y con esto se amparó porque la Corte Suprema de Justicia que la constituyeron estos sustitutos envían el antejuicio es decir le levantan el derecho de antejuicio a los magistrados no obstante existe el artículo 169 que dice que por sus opiniones vertidas en la función pública y entonces se sobreentiende que es en sus resoluciones porque el juez no puede emitir opiniones fuera de las resoluciones entonces no pueden ser perseguidos los magistrados de la Corte de constitucionalidad y no obstante esta obligación legal del Estado de no poderlos perseguir por sus resoluciones dan procedente el antejuicio y en cinco minutos de haber llegado al Congreso de la República la Comisión Permanente conforma una Comisión Pesquisadora Pesquisadora y es en esta Comisión Pesquisadora y aquí es donde yo me agrego al amparo porque resulta que al examinar las firmas de los magistrados yo logré localizar dos de ellos que están involucrados en ese informe del Ministerio Público uno que fue dado a conocer en las escuchas telefónicas que el Ministerio Público desde el primer día mostró y otro que aparece señalado con número telefónico de haber llamado a Gustavo Alejo entonces ellos por obligación legal en el artículo 122 dice que un juez se encuentra con impedimento absoluto siempre y cuando tenga interés directo en este caso el interés directo es bastante obvio entonces según el artículo 130 de oficio o sea digamos sin que nadie se lo pida se tiene que inhibir al no haberse inhibido incumplieron deberes que es el primer delito que podemos observar que se cometió entonces envían al Congreso se conforma la pesquisidora y al conformarse la pesquisidora también uno de los de los comisionados de la pesquisidora aparece en ese informe entonces en ese momento yo señalo los vicios de fondo que es que dos de los firmantes y ya examinando el informe aparece un tercer firmante que también aparece en el informe entonces son tres de los trece magistrados no podían entrar a conducir del antejuicio por tener interés directo entonces la resolución deviene nula viene la corte de constitucionalidad se interponen los amparos de fundación y el amparo de la procuraduría de derechos humanos y entonces el sábado por la mañana intentan la inhibitoria pero ninguno de los suplentes acepta entonces la la ley de amparo en su artículo ciento setenta faculta a los magistrados que si a su juicio pueden invocar pueden inhibirse o sea les da la facultad no es que es obligatorio para los magistrados de la corte de constitucionalidad inhibirse o no y excluye por la ley del organismo judicial por la propia ley pero además se encuentra excluida por el artículo trece de la ley del organismo judicial que dice que la ley especial se aplica sobre la general en este caso la ley de amparo es la específica del proceso de amparo entonces aplica esta y no las causales de impedimentos e inhibitorias de la ley del organismo judicial entonces al ver la ley de amparo lo que dice el artículo ciento setenta es que efectivamente que efectivamente los magistrados están facultados para inhibirse o no entonces no es una orden inhibirse no es que ellos estén obligados a hacerlo sino es a su juicio y aquí surge una doctrina que se llama el estado de necesidad y es que el problema es que ese día a las ocho de la mañana dado los antecedentes que se había conformado una comisión en cinco minutos tenían que entrar a resolver el amparo interpuesto por el PDH y por la fundación Mirna Mac y al no aceptar los suplentes entrar a conocer por la necesidad entraron a conocer entonces de esa necesidad nace la resolución que no es un autoampar es una resolución de amparo provisional en contra de la Corte Suprema de Justicia por un mal procedimiento en la conformación de los suplentes y ahora que tienen el siguiente agravio que es el que yo denuncio porque es nula de pleno derecho al estar impedido los jueces que firmaron de entrar a conocer del caso Carlos y una pregunta entonces mucho se ha hablado de que ellos estaban obligados a inhibirse pero en realidad ya les hice el análisis incluso de artículo por artículo porque los magistrados de la Corte de Constitucionalidad sí tenían todo el derecho de entrar a conocer del expediente de antejuicio y he demostrado en esta plática que efectivamente el antejuicio es espurio y es espurio porque nace de una resolución que lo que está ordenando es proteger la democracia y el organismo judicial de que una persona señalada de varios casos de cooptación del Estado copte de nuevo al organismo judicial pero peor aún escoja los jueces que van a dictar su sentencia eso es lo inaudito del caso y aquellos que se encuentran defendiendo en este momento ese antejuicio y las posturas de unos diputados que están interesados en hacer subsistir ese tipo de Estado cooptado por supuesto que son rayan incluso en el ridículo porque están utilizando argumentos del todo falaces pero además están tergiversando lo que en el fondo es en el fondo no es un problema jurídico es un problema político de Estado aquí lo que nos estamos jugando es el futuro de Guatemala un poder judicial independiente o un poder judicial manipulado y cooptado por grupos políticos que ni siquiera son representativos sino que han utilizado la pobreza de este país para financiar ilícitamente las campañas electorales y a través de una política clientelar hacer votar a las a los grandes grupos poblacionales necesitados de ayuda entonces realmente lo que estamos viendo es un combate por la democracia por la libertad y la independencia judicial tristemente y llegasen a ganar digamos nuestro país tendría un retroceso serio precisamente porque de nuevo el poder judicial estaría cooptado y veríamos como todos los casos presentados por CICIC se vendrían abajo ya hoy por ejemplo una pregunta en esto que tú mencionas y sobre este retroceso y cómo 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 impactaría esto este política y socialmente hay muchos sectores de la sociedad civil y analistas que también han estado hablando de un golpe técnico contra la corte de constitucionalidad de rompimiento del orden constitucional y también pues de desacato del congreso y de la corte suprema de justicia carlos existe delito de flagrancia hasta el día de hoy y qué pasa digamos con la actuación del ministerio público en este punto a ver lo que pasa es que la ley de amparo lo que contempla es que si se ordena los conducentes si tienen derecho antejuicio tendrá que llevarse el procedimiento de antejuicios entonces de nuevo es que es un perro que intenta morderte a ti mismo la cola volvemos al punto donde va a examinarlo esos jueces señalados esos antejuicios de quienes desobedecieron a la corte de constitucionalidad y termino la idea porque el día de hoy si vale la pena reflexionar que Juan de Dios Rodríguez que está implicado en el caso de Ixpisa que tantos enfermos renales murieron fue enviado a prisión domiciliar cuando digamos ese caso no es solo el hecho de haber contratado una una casa médica que prestó mal un servicio y que no tenía experiencia estamos hablando de que esa falta de pericia al prestar el servicio médico causó muertes muertes de gente y contagios de gente que no tenía enfermedad y personas que con un buen servicio se hubieran salvado esos son los costos de la corrupción entonces un sistema judicial cooptado va a dar como resultado que aún en los peores casos en los más escandalosos en donde quizá digamos ya hay muertes como el caso de Ispisa salgan totalmente inocentes precisamente por jueces que están interesados en llegar a magistraturas más adelante o que están comprometidos con los poderes políticos o fácticos del país y este es el problema de fondo de permitir en este punto esa cooptación de las cortes de justicia en cuanto al golpe de estado técnico no es contra la corte de constitucionalidad el problema es que nosotros tenemos una sistemática jurídica una orden constitucional cuando ese grupo de diputados alegan que son órdenes ilegales este artículo ciento cincuenta y seis se refiere a órdenes administrativas porque las resoluciones no somos las personas a lo individual a calificar si es ilegal o no sino simplemente un órgano jurisdiccional puede decir si la orden es ilegal si la resolución es ilegal o no por medio de las impugnaciones pero en el caso de las resoluciones de la corte de constitucionalidad que es el único intérprete de la constitución es un órgano de cierre no hay más ellos son los de la última palabra y esto es lo que ellos no pueden aceptar que esta es la última palabra sobre el tema de las cortes y la elección se tiene que hacer además de viva voz como lo ordena la resolución tomando en cuenta el informe y teniendo que excluir aquellos que salen señalados en el informe esto es lo que dice la resolución que da origen a todo este relajo y crisis constitucional que además debe decir que fue causado por ciertos grupos que tienen poder ni siquiera es un conflicto institucional causado por toda la sociedad sino es por los que tienen interés directo dentro de esta elección es decir magistrados con interés directo que aparecieron señalados por estarse relacionando con Gustavo Alejos y diputados que tienen interés directo porque o están señalados en cartos penal o bien se reunieron con Gustavo Alejos entonces lo que estamos viendo es esa pelea entre una sociedad que desea una democracia diferente a la que traemos y un poder político con deseos de causar impunidad entonces cuando se desobedece ese orden constitucional o se rompe ese orden constitucional es que en la teoría hablamos de golpe de estado técnico ¿por qué? porque el sistema digamos si los diputados desobedecen a la corte de constitucionalidad entonces cualquiera que invada una finca también puede desobedecer y desconocer la autoridad del juez porque los primeros en desconocer la autoridad de un juez fueron los diputados entonces las resoluciones judiciales cualquier persona del país podría decir es ilegal entonces no la obedezco el problema es que están rompiendo con la legitimidad del sistema y al romper la legitimidad del sistema entonces validan que cuando se pierde el estado de derecho vienen las medidas de hecho precisamente porque ellos deslegitimaron el sistema democrático comunal entonces veríamos digamos que cualquier grupo social está autorizado a decir bueno si los diputados calificaron de ilegales estas resoluciones también nosotros podemos calificar de ilegales cualquier resolución de cualquier juzgado esos son los peligros reales de todo este problema que estamos afrontando y es lo más irresponsable porque mientras hay una crisis sanitaria que ya llega a más de 20 mil contagiados que ya sobrepasó el sistema de salud que ya sobrepasamos los mil muertos y que no nos estamos dando abasto también general estas problemáticas sociales que pueden dar como resultado medidas de hecho en las calles esto es lo más irresponsable porque no sabemos cómo pueden ser las consecuencias y los escenarios posibles en un momento de graves disturbios sociales cuando recién estamos pasando la pandemia ¿cuál es el papel entonces en este momento del ministerio público? ¿por qué el silencio de la fiscal general? ¿qué pasa ahí adentro? ¿y qué es lo que tiene que hacer digamos en este momento? la fiscal general lo que tuvo que hacer es presentar los antejuicios de las personas que desobedecieron la orden de la corte de constitucionalidad emanada de la resolución y si en dado caso la corte de constitucionalidad le ordena a la PNC y al MP secuestrar el expediente de las diligencias de antejuicio del congreso está obligada a brindar ese auxilio para que pueda tener autoridad de la autoridad de la jurisdicción digamos de orden judicial lo que la corte ordenó porque la ley de amparo además faculta a la corte de ordenarle a toda la administración pública cualquier medida para lograr el cumplimiento de la resolución entonces el ministerio público si la si la corte de constitucionalidad se lo requiere debe de llegar a personarse al congreso y secuestrar el expediente y por otro lado tiene que no solo investigar sino que como fue flagrante tiene que presentar los antejuicios por la desobediencia de la resolución judicial entonces lo que vimos es un ministerio público demasiado burocrático y que no se encuentra a la altura de las circunstancias esto es lo que vimos ahora vamos a tener que seguir observando si el ministerio público actúa como se le ordena la ley claro Carlos en la constitución que es de 1985 pues establecen estas comisiones de postulación como un mecanismo para nominar a los mejores abogados y para que puedan ocupar estos cargos judiciales en su elección participaría entonces ahí el sector académico a través por ejemplo de los decanos de las facultades de derecho profesionales en ejercicio a través del colegio de abogados y los mismos jueces pero en este caso por ejemplo ¿cuáles son las fallas de fondo de esta forma de elección como se está haciendo? Mira la forma de elección nació viciada en realidad desde el principio Larios de Chahinta dijo que era viciada antes en la constitución del 65 el congreso por representación partidaria elegía a los magistrados el error empieza muy sencillo el error empieza desde que los diputados escogen magistraturas de salas de apelaciones porque los jueces de primera instancia y las salas de apelaciones son órganos inminentemente técnicos obviamente aunque es una utopía la independencia judicial siempre en todos los países el poder político elige la corte suprema de justicia y esto es así porque se trata de un poder de estado de la representación de un poder público por lo tanto los que integran a pesar de ser jueces de carrera son políticos esto aquí y en la conchinchina todo el mundo un poder judicial una corte suprema de justicia alguna actuación política tienen los magistrados no es que llegaron ahí solo porque eran los mejores no llegaron ahí porque representan un poder y esos poderes se balancean o sea es como cualquier otro organismo de estado pero a diferencia este poder no es democrático este poder es el que impone la norma el que coerción y el derecho no es popular no es algo democrático que uno elija sino es la las sanciones que el estado impone por infringir normas y es lo que limita al poder público entonces por lo tanto digamos la actuación judicial no es democrática ni popular se habla de derecho democrático desde el punto que es garantista desde el punto que es de derechos humanos o aplicación pero no es de carácter popular ni democrático es el imperio de la ley y por lo tanto es total y absolutamente limitante de esa democracia ¿no? y sin embargo en esa contradicción se complementa y complementa el hecho de tener un estado democrático dicho esto lo que sucede en nuestro país es que el poder legislativo elige a órganos técnicos es decir las cortes de apelaciones las salas de corte de apelaciones y esto tergiversa el sistema pero además lo tergiversa que es una elección política o sea lo que ocurrió es que Larios Ochaíta en el diario de sesiones cabal señala que en 1965 los grupos de interés y los grupos de poder llegaban a presionar a los diputados pero obviamente al ser poder político tenían un digamos un freno para poderles decir un hasta acá a los poderes fácticos del país lo que advirtió es que esos poderes fácticos se iban a mover a las facultades de derecho y al colegio de abogados cosa que sucedió tal como lo estipuló él sucedió vemos ahí en el colegio de abogados las elecciones donde se reparten carnitas chicharrones con edulcanes y que no hay cosa más perversa para una elección de un ente académico vemos en la facultad de derecho y como digamos también hay un financiamiento excesivo de las campañas en la universidad misma y vemos en el último periodo la creación de una serie de facultades de derecho que ni siquiera tienen estudiantes pero como están reconocidas tienen atento para elegir a los magistrados entonces lo que estamos viendo es que nuestro sistema llegó a su límite y entonces en este punto es necesario abrir la discusión de cuál es el mejor sistema de elección que los mejores sean los que designen el poder judicial para ejercer la jurisdicción y que haya una carrera judicial una estabilidad de modo tal que los jueces no dependan del poder político para el ejercicio de sus labores porque cuando le deben favores o el trabajo a los políticos obviamente las presiones van a ser demasiado desastrosas sobre sus vidas entonces en este punto garantizarle a los jueces una carrera judicial es para nosotros garantía de que serán libres en su resolución y que será solo la conciencia del juez y el derecho los que dicten las resoluciones y no todos los poderes prácticos que están haciendo esas presiones en las salas de cortes de apelaciones y en la corte suprema de justicia y los juzgados de grado Carlos ¿hay algún patrón o puntos en común entre los procesos de nominación y esos fenómenos de las comisiones paralelas del 2014 2019 y 2020? No hemos llegado al punto digamos a ver se ha llegado al punto de saber que hubo incidencia pero no hemos llegado al punto de la investigación donde nos diga que hubo regalos o prebendas sabemos desde ya que hubo ofrecimientos de salir eléctrico pero no sabemos si hubo prebendas económicas para el fin y eso en 2014 si hay casos donde se le dio un apartamento a uno de los comisionados las investigaciones digamos hasta ahorita han establecido que si hubo ofertas de prebendas es decir vas a salir electo o te vamos a a a a poner los candidatos que como una negociación ¿no? de quienes fueron los profesionales beneficiados de esas negociaciones entonces en este punto digamos las similitudes que es en base a esa prebenda del puesto o se abre a estos sectores o seguramente nos saldrá este es el problema de fondo ¿qué papel juega aquí Felipe Alejos? ¿por qué está involucrado él y cómo? bueno Felipe Alejos primero tiene un caso de digamos cobró unas comisiones en función de desentrampar la devolución de un crédito fiscal y esto ha provocado un antejuicio que la Corte Suprema de Justicia a una vez y otra vez no ha dado procedente cuando hay testigos claves que afirman que efectivamente este cobro de comisiones existe Felipe Alejos dirige un partido que es el partido todos que es financiado principalmente por Alejos y ha sido el pivote digamos de esta el operador político en el Congreso de toda esta gama de negociaciones de Gustavo Alejos y bueno hablando un poco sobre el tema que Guatemala definitivamente está viviendo una situación crítica y el gobierno pues ha mostrado incapacidad real de enfrentarle esta pandemia también de la que hablabas al principio y para la ejecución de los recursos también disponibles para esta emergencia en el caso guatemalteco para algunos especialistas pues estamos nosotros ahorita ya ante un estado capturado por redes político económicas ilícitas que en situaciones pues de emergencia anteriores han aprovechado para lucrar con el sufrimiento y las necesidades de las personas pero en este caso digamos en el punto en el que estamos ¿qué escenarios se prevén ahora mismo como estamos? A ver lo que sucede es que hay una confrontación de varios sectores dentro del ejecutivo por el tema de los recursos públicos de la emergencia luego hay obviamente digamos recordemos que el gobierno de turno tiene una bancada oficialista muy pequeña en el Congreso entonces para poder lograr la mayoría que tiene de 84 votos eso no se logró por la habilidad negociadora de su operador político en el Congreso que no la tiene eso se logró a base de una serie de favores entonces también existe una presión muy fuerte acabamos de ver en las páginas del periódico como esos diputados aliados recibieron proyectos para sus distritos de el dinero de la emergencia entonces todos esos votos que estamos viendo a favor de los deseos presidenciales llamémoslos así más que algunas no son medidas no son deseos como por ejemplo este seguro escolar las aprobaciones han venido en base a favor y obviamente como cualquier política clientelar cada vez va a haber más intereses contrapuestos entre esos financiistas de campaña que están representados en el ejecutivo y esos diputados que de alguna manera hacen que el carro camine en este momento es difícil prever quién va a ganar la lucha hasta donde estamos viendo digamos hay una parte que está tomando control cada vez más fuerte digamos de de algunos ministerios y que cada vez parece avanzar más sobre el ejecutivo sin embargo digamos la visión de estado que tiene los que acompañan en el gobierno a Yamatei es un estado reducido es un estado en su mínima expresión dándole paso a una libertad de mercado como ellos la llaman a esos hilos invisibles del mercado lo que pasa es que la pandemia destrozó completamente la teoría de los hilos invisibles del mercado los seguros privados no lograron resolver las crisis sanitarias los hospitales privados no tienen la más mínima capacidad para enfrentar una crisis de salud de esta magnitud el seguro social que es de las últimas conquistas de la revolución del 44 ha sido insuficiente para cubrir al grueso de la población y quererlo reducir y pasar a seguros privados la crisis sanitaria nos ha demostrado que sería desastroso o sea si no hubiéramos contado con seguro social muchos trabajadores no tendrían la más mínima protección entonces esa teoría económica de la libertad de mercado lo que no se han dado cuenta es que se cayó se cayó a tal grado que Europa va a rescatar a sus empresas a través de sus bancos centrales que es toda la teoría contraria a lo que ellos predican los Estados Unidos va a rescatar y rescató a las empresas multimillonarias y esto les va a traer un costo en la elección porque las grandes mayorías no se vieron tan beneficiar a través de los bancos centrales ese intervencionismo estatal es necesario precisamente de cara a esas crisis y un Estado que desde 1996 para esta parte ha sido debilitado sistemáticamente hoy nos demuestra como es de infuncional para enfrentar cualquier crisis de cualquier tipo lo que pasa es que esta pandemia al ser de un grado superlativo nos mostró efectivamente que no somos capaces de gestionar el desastre que sucedió también con el NICH que sucedió también con el STAM pero como eran áreas aisladas las afectadas pudimos no voltear a ver el problema es que hoy nos está tocando a toda la sociedad guatemalteca en su conjunto esta crisis sanitaria y nos está demostrando cabal que tener un Estado reducido es contrario a nuestros propios intereses entonces lo que se prevé en los próximos meses son tensiones entre la sociedad guatemalteca y su gobierno y esas tensiones ya empezaron a crecer ya las empezamos a ver ya hay quejas muy grandes de personas que no están recibiendo sus prestaciones laborales o personas que descubrieron que no se encontraban registradas en las planillas ahorita que está el bono de los 75 que salen por la suspensión de contratos muchos descubrieron que sus contratos no estaban declarados en el Ministerio de Trabajo y todo eso lo que está demostrando es precisamente que si ese poder económico que dice que los derechos laborales ya murieron que dice que hay que reducir al máximo el Estado que dice que el Estado no debe de meterse en muchos en el mercado hoy por hoy está demostrado que con un Estado así lo que tenemos son los resultados que estamos teniendo entonces es necesario digamos que la sociedad llegue a la conclusión de apostarle a una reactivación económica que pasa por mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías para generar un mercado interno y eso a la vez de un seguro social universal que para una próxima emergencia así tengamos una salud pública que sea capaz de atender a la población guatemalteña la sociedad no puede salir a una nueva normalidad sin ese mínimo suelo para construir esa Guatemala de esa nueva normalidad porque regresar al anterior a esa injusticia económica esa desestructuración del Estado a esa reducción del Estado solo va a traer como consecuencia otra situación igual o peor que la que estamos viviendo en este preciso momento Carlos hace unos días pues yo saqué una nota gracias a un documento que tú me compartiste y que realmente me permitió como entender un poco mejor el panorama y en esta nota este hablamos sobre que pues a la cadena de hechos se sumaron declaraciones del del CACIF la Cámara del Agro la Cámara de Industria incluso la Alianza de Iglesias Evangélicas que salieron ahí a hablar en contra del procurador pero me llamó mucho la atención el tema por ejemplo de Estuardo Ralón no por él sino por el cargo que ocupa porque Estuardo no sé si sabrá la gente pero no solamente es el presidente de SEDECOM pero también el 28 de junio del año pasado fue elegido en la OEA como comisionado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos entonces ¿qué hace el comisionado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este punto? ¿cuál debería de ser su papel y cuál es el papel que está jugando? A ver lo que pasa es que era lo que decía muy al principio el problema actual no es tanto jurídico como político en realidad todos los sectores económicos sociales políticos que no desean un cambio en la forma de elección de las Cortes y en los listados actuales es porque lo que desean es mantener el estatus no nos demos cuentos entre nosotros porque argumentos jurídicos siempre van a encontrar pero además en este caso son argumentos jurídicos como dije al principio falacios o sea es triste ver como una persona muy académica se presta un juego de no ser objetivo con algo que además ni siquiera presta interpretaciones o sea allí están los artículos no hay que ser un genio para interpretarlos simplemente allí están en los IT cualquiera puede ir leerlos y decir bueno esto en sus palabras textuales es esto lo que dice y por lo tanto aplicación el tema de fondo aquí es que al perder control de los jueces al perder el control de poder colocar a los jueces que desean lo que se obtiene es preciso lo que se obtiene precisamente es que los intereses de las industrias que representan que los intereses de económicos que representan o los intereses políticos que representan pierden completa incidencia sobre las resoluciones por ejemplo un juez en libertad en un caso como por ejemplo el de Repsa no sé si te recordarás cuando lo de Río La Pació un juez que tenga independencia judicial es que mandaba cerrar esa industria pero no la manda cerrar porque no provista de trabajo es que este no es el alegato es por el grave daño al ambiente y por lo tanto a la vida que se está causando porque un juez independiente un juez verdaderamente independiente haría valer los derechos del consumidor que cada tres meses se ven violentados con el pliego tarifario donde nos esconden muchísima información de cómo se está construyendo la tarifa eléctrica y que se está legalizando ciertos robos que se nos están haciendo desde la tarifa eléctrica un juez verdaderamente independiente podría poner justicia en todos esos temas que han generado la conflictividad social y al zanjar esa conflictividad social y al aplicar verdaderamente las leyes del país obviamente limitaría ese poder que durante toda nuestra historia han tenido estos grupos además de estos grupos aquellos que emergieron económicamente del conflicto armado que en este punto además están peleando el control del estado guatemalteco entonces obviamente quienes no quieren perder el viejo régimen son aquellos que se vieron beneficiados o bien se ven beneficiados del mantenimiento y sostenimiento de ese estatus así puedo leer yo las actuaciones a nivel individual de gente que de alguna forma en algún otro punto y hubiera dicho bueno son académicos respetables pero que en este punto han perdido esa respetabilidad por un sesgo ideológico político que además quieren decir que no lo hay y esto es lo más triste de esta discusión porque acusan a quienes representamos intereses de sociedad civil de mantener un sesgo ideológico cuando en realidad ellos no se están apuntando a sí mismo el grave sesgo ideológico que tienen con este tema porque al final lo que están defendiendo son grupos de intereses que se benefician del estatus quo Carlos para finalizar y yo sé que nos estamos extendiendo la hora pero realmente es que es magistral la forma que puedes expresar esto y cómo podemos entenderlo la ciudadanía pero para terminar Carlos ¿cuáles son las acciones más urgentes que se deben tomar para evitar que el país se convierta a un estado cooptado por el crimen organizado? miren yo hace ya hace algunos días si debemos de empezar la reflexión que si este grupo de personas desconocen la constitución del 85 habilitan inmediatamente a la sociedad de invocar el artículo 45 de la constitución y es el de la desobediencia civil y las medidas de hecho para hacer subsistir la constitución del 85 obviamente lo que tenemos el expertise de abogados seguiremos haciendo las acciones legales que están en nuestras manos pero están en la sociedad en la movilización en las acciones de calle el que ellos comprendan que quien tiene realmente el poder es el pueblo no ellos no ellos que lo tienen secuestrado hasta que no entiendan ese ejercicio de ciudadanía no vamos a poder avanzar y es que lo entendieron por ejemplo cuando se autorizó el 15 y en 2020 cuando la gente en los propios distritos de los diputados le fue a tocar la puerta a su casa y a inquirirle porque no apoyó el decreto 15 y en 2020 entonces otra vez toca decirle por qué está apoyando a esos mantos de impunidad en la puerta de su casa a ver que el diputado nos explique a este grupo social por qué está apoyando la postura de Gustavo Alejos por capturar los cortes entonces vamos a ver si están si serán capaces de votar a viva voz por los listados que les envió Gustavo Alejos y aquellos que efectivamente la corte dijo tienen que excluirnos y como la votación es a viva voz entonces la población podrá ver quién está de su lado y quién no lo está pues bueno ya sabemos también los papeles actualmente de la sociedad de algunos de algunas organizaciones de la sociedad civil pues se ha estado un poco en silencio pero ya corresponde también a ellos tomar ahorita el momento y poder hacer estas exigencias a la gente a la ciudadanía a los de a pie en este momento cuesta por el tema de la pandemia pero qué nos corresponde a nosotros como ciudadanos hacer desde donde estamos y en la situación en la que estamos pues crear digamos una corriente de opinión favorable para que en el momento que podamos salir a manifestarlo hagamos esto es o sea estamos peleando desde todos los espacios que existan redes sociales acciones de calle claro siempre vigilando nuestra seguridad por supuesto que no es que se desee que hayan contagios pero haciéndole saber a los diputados que la población está ahí que sigue ahí y que continuará ahí por construir una Guatemala diferente una Guatemala democrática que no se encuentre capturada por pequeños grupos porque no hay peor democracia que la que en realidad es una dictadura disfrazada de democracia y es aquella donde los jueces solo fallan a favor de ciertos grupúsculos y no de toda la ciudadanía y de toda la sociedad no hay peor digamos estado que el que en realidad disfraza una oligarquía de democracia esto es quizá el peor tipo de estado que puede existir Carlos muchas gracias por tu tiempo muchísimas gracias a todas y todos quienes nos sintonizaron esta noche definitivamente hay mucho por entender hay mucho por aprender pero yo creo que las personas que ya se conectaron de último vale la pena que puedan revisar nuevamente el programa que ha grabado en prensa comunitaria hay cosas muy importantes y de verdad fácil un poco más fácil de entender a veces cuesta un poco ver las noticias y nos cuesta entender cómo está la situación pero creo que me queda bastante claro Carlos muchísimas gracias por tu tiempo la prensa comunitaria es tu casa ya sabes gracias un abrazo a todos y a todas entonces hasta luego gracias un abrazo fuerte para todos